Es un debate difícil, pero acá no le sacamos el culo a la jeringa. Lo que ocurrió ayer en la movilización frente al Congreso, después de la ratificación del veto de Milley a la Ley de Financiamiento Universitario, es algo que es muy de esta época. Un militante de la ultraderecha, con un micrófono, que tiene un programa de stream llamado Fran Fijap, fue a provocar del otro lado de la valla, donde estaban los manifestantes, ya siendo provocados por un despliegue de policía que parecía bélico, justo desplegado en el momento preciso en el cual se botaba esto adentro del recinto. Y primero le rebolearon un piedrazo, después le empezaron a pegar, le empezaron a pegar de a muchos y terminó refugiado en un local de empanadas, al cual lo empuja un policía y otro policía vestido de repartidor de rapi. Alguien que, bueno, a esta hora siguen presentando como repartidor de rapi, pero que es muy evidente que era un infiltrado en la movilización porque sacó un aerosol de gas pimienta y empezó a tirarle gas pimienta desde adentro a los que seguían intentando pegarle a este militante de la ultraderecha. Para mí no es algo que deba analizarse en los códigos del macho, ni en los códigos de honor, ni en los códigos del barrio. No es que si es de uno a uno está todo bien, el mano a mano, y que si es de 30 a uno está mal. No me parece que tenga que ver con la cantidad, con la desproporción. No me parece que tampoco tenga que ver con lo que siempre pasó en movilizaciones de un determinado signo político con periodistas que no comulgan con ese signo político o que trabajan en medios que critican a ese gobierno de turno o a ese signo político. Soy más específico. No es lo mismo esto que las agresiones de los cacerolazos o las movilizaciones macristas durante gobiernos peronistas y que agredían a un móvil de C5N o que en las movilizaciones del kirchnerismo agredieron a móviles de TN o de La Nación Más. Hay algo distinto en este caso que tiene que ver con el emisor y que tiene que ver también con el contexto en el que se da esta agresión. Por supuesto que la violencia física y desproporcionada, insisto, de muchos contra uno, es algo que preferiríamos que no exista, preferiríamos que no se dé. No queremos que se resuelvan las cosas mediante la violencia. Por eso decidimos vivir en democracia. Ahora, este muchacho, Fran Fijap, que se define como periodista odiado por los zurdos en sus redes sociales, ayer cuando FOPEA, el foro de periodismo argentino, despliega un comunicado en contra de las agresiones, los hostigamientos o las violencias en una movilización, bueno, lo menciona, lo destaca, repudia enérgicamente los hechos de violencia que se registraron allí en la movilización. ¿Y qué hace Fran Fijap con el comunicado de FOPEA? Lo reproduce y les pone hijos de puta a los de FOPEA. Pone periodista libertario, hijos de puta, HDP. Reproduce también Fijap a Agustín Laje, que dice, periodistas que lloran cuando Milay los califica de ratas están festejando que los zurdos golpistas lincharon en patota a un comunicador de derecha. Nunca les importó la libertad de expresión ni la paz social. Todo lo que quieren son sobres y privilegios. Fijap, antes de haberse pasado del otro lado de la valla, con la policía, insisto, con un policía que lo estaba cuidando al lado y con otro policía de civil disfrazado de rapi y también al lado suyo, acababa de tuitear, se mantiene el veto contra el proyecto de los degenerados fiscales. La tienen adentro zurdos. Todo esto con mayúsculas, como mostrando que los estaba insultando. Antes, un ratito antes, había subido el audio de Milay diciendo, no les demos lugar a los zurdos de mierda. Y le pone una sirenita, arriba un emoji de sirenita que dice, Milay aniquiló a los zurdos que lo envidian. El audio que reproduce, Fijap, ahí, antes de salir, insisto, a provocar a los que estaban manifestándose que o son gente que perdió el 40% de su sueldo por el ajuste en las universidades, o son estudiantes que pierden, si nadie hace nada, la posibilidad de seguir estudiando gratis en la universidad, como hacen hasta ahora. Lo que reprodujo Fijap, antes de salir ahí, fue esto. Escuchá. Entonces, esa idea llena de envidia y de resentimiento, la tenemos que combatir desde el llano, digamos, porque el que gana plata es un héroe, es un benefactor social porque lo hace vendiendo precios de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, esto no es menor, porque si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. Y no le demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal. Acá es donde me parece que las violencias empiezan a cobrar otro sentido. Porque es cierto, Milei viene diciendo esta clase de insultos improperios todo el tiempo, desde hace un montón de tiempo. Y es cierto, venimos hablando de que ellos dicen todo el tiempo zurdo, vas a correr, y que bueno, lo que se vio ayer es a este militante de la ultraderecha corriendo, cumpliéndose de algún modo la amenaza que él mismo todo el tiempo les hace a los otros. Entonces uno podría haberse tentado a decir que es un sorbo de su propia medicina. Y lo es, porque de algún modo lo que desmanteló Milei es el sistema de reglas de convivencia que construimos durante tanto tiempo para evitar que las cosas se resuelvan a las trompadas. Pero hay una violencia adicional en lo de Milei, que es la violencia de dejarte afuera de tu propia vida. Cuando les dice a los empresarios ayer chupándole las medias a lo mismo que antes criticaba como empresarios o como la casta, cuando les dice no les demos lugar a los zurdos de mierda a que cuestionen las ganancias extraordinarias que ustedes pueden percibir a caballo de este modelo económico, lo que está diciendo es que va a seguir siendo violento con la vida del profesor universitario que se queda sin laburo o que se tiene que ir porque no le alcanza lo que le pagan y se tiene que ir a trabajar a otro lado con el estudiante que se queda sin la posibilidad de estudiar con la persona que se cayó abajo de la línea de pobreza y es uno de los 5 millones y medio de nuevos pobres de este principio de año ¿qué significado toma la violencia en una manifestación contra un provocador cuando un presidente dice estas cosas pero sobre todo cuando un presidente hace estas cosas? porque durante mucho tiempo el pueblo por ejemplo no dejó que los políticos que le estaban cagando la vida anduvieran tranquilos por la calle y los puteaban a los que se metían en un restaurante en los 90 por ejemplo eran momentos de vacíos de representación política momentos en los cuales el peronismo estaba tomado por el neoliberalismo en el cual el radicalismo era Fernando de la Rúa la izquierda era marginal y nos estaban despojando nos estaban sacando del país primero las empresas públicas que se les llevaron un puñado de multinacionales y después recursos naturales que también se terminaron vendiendo a distintos resortes del poder mundial entonces esa reacción del pueblo en defensa propia ¿es tan violenta como la violencia de arriba? ¿o es en un punto algo que es inevitable en contextos de despojo como estos? porque es cierto ellos nos amenazan a los que no coincidimos con su manera de administrar el país todo el tiempo y en algunos casos pasan al acto como dicen en la revista Seúl una revista macrista dicen no se puede atacar como militante y defenderse como neutral es lo que le decían a Clarín los kirchneristas no se puede atacar como empresa y después defenderse como medio periodístico acá lo que están haciendo es eso pero encima lo hacen con un policía de civil atrás en nombre de una intolerancia declamada que uno no tiene por qué tolerar porque no tiene por qué tolerar que lo insulten que lo agravien que lo amenacen todo el tiempo y que el presidente alimenta todo el tiempo desde arriba desde sus propias redes sociales pero desde su discurso como escucharon recién que les decía a los empresarios hace un ratito Milley fue al local de Empanadas este local donde se escondió el militante ultraderechista con el policía de civil disfrazado de Rappi y con el policía que lo saca de la turba enardecida que lo quería seguir golpeando y ¿sabes qué pasó con Milley cuando fue al local ese de Empanadas? bastante sospechoso también lo cagaron a puteadas lo putearon desde enfrente desde al lado desde los autos que pasaban y ahí también recibe un poco de su propia medicina aun cuando no sea eso lo que queremos para una democracia aun cuando no sea eso en absoluto lo que queremos que sea el mecanismo para resolver diferencias para resolver controversias en una sociedad que no sea la ley de la selva pasaron cosas con Alejandro en Radio con Voz